De verdad, muchas gracias por ayudar a Oaxaca, ayudarle a nuestra gente. Tenemos la intención de hacer el programa más grande en la historia de México y creo que a nivel mundial. Es real lo que estamos haciendo y que esto sí va a tener un impacto bien importante en favor de nuestra gente. Es la primera vez que votan de cerca algo así. De lo mejor que he escuchado hasta ahora. Qué bueno que se acerca el senador Benjamín Robles. Qué bueno que los muchachos estén aquí y qué bueno que soy yo. Si me invitan, vuelvo a venir las veces que quieran. Les diría que siguieran apoyándonos en todo lo que esté en sus manos. Muchas gracias que apareció este apoyo para aquellas personas que me lo necesitan. Gracias, más que nada gracias y que ojalá sigan adelante con estos proyectos porque son muy importantes y valen mucho la verdad. Sí nos ayuda mucho a las comunidades. El simple hecho de que una gente te diga gracias, te levanta el alma. Ojalá haya más gente que se una. Y no nada más aquí en Oaxaca, porque en más estados hay gente que lo necesita todavía más. Voy a ir con la Organización Mundial de la Sola a decir, miren lo que estamos haciendo en México y particularmente en Oaxaca. Ahora vengan a ayudarnos. Y sí, les prometo, desde ahorita vamos a llegar hasta el último rincón en Oaxaca. Sé que hay gente muy necesitada. Sí se puede. No hay que dejar de soñar y no hay que dejar de luchar para que estos sueños se vuelvan realidad. ¿De qué se puede? Por supuesto. Por supuesto. Aquí está la demostración de que sí, sí puede. Aquí está la demostración de que sí, sí puede.